Estas escuchando el set de Franco Rojas DJ Y nuevamente para todo el Perú Desde Iquitos Explosión Todo el mundo baila el ritmo de mi tierra Todo el mundo canta la música en mi selva Las bandillas moverán sus cuerpitos al compás Invitándote a bailar, ellas no pueden parar Las bandillas moverán sus cuerpitos al compás Invitándote a bailar, ellas no pueden parar Changareco y bailarán, la pandilla danzarán Citareco y cantarán, todo esto en mi selva Changareco y bailarán, la pandilla danzarán Citareco y cantarán, todo esto en mi selva Mueve, mucho cuerpo mueve, mucho cuerpo mueve Muévelo, mucho cuerpo mueve, mucho cuerpo mueve Muévelo Conozco su cara, su pelo, sus ojos Su manera de andar y sus gritos de loco Conozco su olor y aunque tantean mis ojos Escuchando su voz, yo jamás me equivoco Conozco su casa, su cuarto, su cama Su peluche que duerme pegado a su cara Conozco a su gente, mi amiga y su hermana Que me cuenta sus sueños, que sueña en voz alta Y es algo que me quema y en mi mente se me queda Su imagen grabar cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo No sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder No es que me gusta tanto, que no siempre estoy pensando, no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder No es que me gusta tanto, que no siempre estoy pensando, no sé Conozco el camino y las horas que pasa Su color preferido y su ropa es de marca Conozco el sonido, cada vez que alguien llama Y su fuerte silbido, que en mi mente se clava Y es algo que me quema y en mi mente se me queda Su imagen grabar cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo, no sé No es que el ojito me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder No es que me gusta tanto, que no siempre estoy pensando, no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder No es que me gusta tanto, que no siempre estoy pensando, no sé Sigo soñando, me arriesgo a perder Música Querida familia, se te tiene mi selva Querida costillas, se te tiene mi selva Con sangre caliente, corriendo en la arena Con sangre caliente, esto es la que lleva En este verano, nadie te desgaza A este verano, vamos a descundarlo Comiendo lo descuento, vamos a gozarlo, esto bien pues es dura, saltando sin parar Y salta, 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 saltando sin parar Todos con las palmas, moviendo la cabeza, midiendo la cintura Moviendo todo el truco, la colina sin parar Estás escuchando a Franco Rojas DJ Y ahora Hoy me pides el tiempo para este amor, hoy me pides el tiempo para pensar Pensar que en tus ojos puedo ver, que no me amas, que no me amas como ayer Hoy yo sé que ya nada será igual, que es una forma menos cruel de darle vida a mi querer Sé que este humor ha llegado a su final, y que ya no estás atrás, y que de mí te olvidarás Punto final Este es un punto final No me trates de dañar, este es un punto final Punto final Este es un punto final Que de mí te olvidarás Y que de mí te olvidarás Punto final No me trates de dañar, este es un punto final Este es un punto final Este es un punto final Así que te olvidarás Punto final Punto final Punto final Punto final Y dores a las chicas y chicos esa noche con las manitas arriba Arriba, 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 arriba 22 años en tu corazón Por vos si tienes unos millones Por vos si hoy hablas mal de mí Tú quieres deponerme en tu camino Mas si un día piensas en volver Ayúdame, dice Por ti Y entonces llorarás Como yo lloré por ti Muy tarde será ya Un nuevo amor tendré Y entonces llorarás Como yo lloré por ti Por vos si Y entonces llorarás ¿Qué es la guitarra? Así es Muy bien No te importa si hoy habla más de mi, no quiero interponerme en tu camino, mas si un día piensas en volver Muy tarde será ya, un nuevo amor tendré, y entonces llorará como yo lloré por ti Muy tarde será ya, un nuevo amor tendré, y entonces llorará como yo lloré por ti Mi amor, es tu locura ¿Y cómo dice? Amor Amor Te haré siempre Desfrirse ahora sin ti Te esperaré siempre Vivir desfrirse ahora sin ti ¡Oh! ¡Oh! Vivir triste No puedo vivir así Vuelve por Dios No vuelve Desfrirse ahora sin ti Vuelve por Dios No vuelve, vuelve Desfrirse ahora sin ti ¡Riva! ¡Mellón años en tu corazón! ¡Somos el orgullo amazónico! ¡Explosión! Y quiero que me acampen la muerte ¡Dice! ¡Amor! Yo te esperaré siempre Desfrirse ahora sin ti Te esperaré siempre Desfrirse ahora sin ti ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que ja, yeah, yeah, yeah! Vuelve loco Vuelve a mi lado Y hay muchas Por tu querer Por tu querer Vuelve loco Vuelve loco Quiero tus besos Mirar tus ojos Te quiero así Te quiero así Vuelve loco Vuelve a mi lado Y hay muchas Por tu querer Por tu querer Vuelve loco Quiero tus besos Mira a tus ojos, te quiero así, te quiero así, vuelve loco ¡Siéntelo! ¡Una mujer a solteras esta noche! ¡Una mujer a solteras! ¡Uh, qué rico! ¡Siéntelo! Desde mi cama oigo el reloj y pienso en ti Recuerdos me atrapan y me vuelven a confundir Pero este amor nunca se olvidará Si te vas, te busco, te encontraré Una y otra vez Y si caes de nuevo, te levantaré Una y otra vez Si te vas, te busco, te encontraré Una y otra vez Y si caes de nuevo, te levantaré Una y otra vez Buscarte yo ¡Ja! Ya fuiste No me busques Ya no me llames Ya no me insistas Que ya es muy tarde No me busques Ya no me llames Ya no me insistas Que ya es muy tarde ¡No! No me busques Ya no quiero tu amor Me envidiste Y nada te importó Tus promesas El viento las llevó Tu cariño Solo fue una ilusión Es un láser de mi amor Matarse la pasión Ya no quiero verte No me busques No me busques No me llames Ya no me insistas Que ya es muy tarde No me busques Será tu castigo El tu cariño Será tu castigo El tu cariño Porque mi amor Estará Siempre en tu corazón Jamás perderé El amor que hay en mí La pasión que de ti Jurará Yo te amo Eres mi vida Que pase lo que pase Estaré contigo Amor Para siempre Para siempre Sí, para siempre Para siempre El amor que yo siento Por ti nunca se acabará Argullo mazónico Explosión Ayahuasca 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 Argullo mazónico Explosión Explosión Ahí está La negra solita Aquí nos gusta bailar Y siempre se amanece Bailando y lambando Y siempre se amanece Bailando y lambando Vamos todos a bailar Con nuestra pareja Vamos todos a bailar Con nuestra pareja Que esta noche se amanece Bailando y lambando Que esta noche se amanece Bailando y lambando Ay Remolido es un gran torbellino Ruelo en polvorientos Todos los caminos Por donde voy Y se envuelve cuando va de viento Y a veces yo pienso Que ando por el mundo Sin saber quien soy Y mis ojos De lleno de negocio Buscando conocerte La forma de ver Y en mi camino Siempre se presentan Los remolinos Y no sé por qué Remolinos Hay en mi vida Y no sé que quieren conmigo Y se cruzan por mi camino Que dando yo la deriva Y me traigo a cada camino Por donde quiero pasar Porque malditos Remolinos ¿Dónde me piensan llevar? Remolinos ¿Por qué me enreda? Remolinos ¿Dónde me llevan? Remolinos ¿Por qué me impiden? Si yo quiero Mis caminos libres Remolinos ¿Por qué me enreda? Remolinos ¿Dónde me llevan? Remolinos ¿Por qué me impiden? Si yo quiero Mis caminos libres El quien Me trajo hacia ti Es el río Ucayali Con su serpentear Yo surcándole voy Hacia ti mujer Para mi vivir Yo te de querer Mi cantar es así Para ti mujer Con amor Con tamara Te vio nacer Con mucho placer Mi cantar es así Para ti mujer Con amor Con tamara Te vio nacer Con mucho placer Mi cantar es así Para ti mujer Con amor Con tamara Te vio nacer Con mucho placer Mi cantar es así Para ti mujer Con amor Con tamara Te vio nacer Con mucho placer Yo ¡Argullo amazónico! ¡Explosión! ¡Argullo amazónico! Quiero ver, quiero ver, tu manera de mirar Aunque yo voy pero no dejo de pensar Mariano, ¿qué tienes a otro ocupando mi lugar? Aunque yo voy pero no dejo de pensar Mariano, ¿qué tienes a otro ocupando mi lugar? Quiero ver, quiero ver, tu manera de mirar Quiero ver, quiero ver, tu manera de mirar Si tú estás con una chica a tu lado ¿Por qué estás pensando en errado por quererme enamorar? Si tú estás con una chica a tu lado ¿Por qué estás pensando en errado por quererme enamorar? Yo quiero ver, yo quiero ver Yo quiero ver a todo el mundo a moverse Yo quiero ver, quiero ver, quiero ver Yo quiero ver a todo el mundo a moverse Bailando aquí, bailando allá Yo quiero ver a todo el mundo a bailar Bailando aquí, ahí, bailando allá Yo quiero ver a todo el mundo a bailar Orgullo Amazónico Explosión Y nuevamente, a tu llamas sonico, explosión No me cansaré de esperar, para decirte que te vas a unir Ya me cansé de estar sola en mi habitación, todas las noches solo pienso en ti No me rendiré de soñar y amar, sabes que mi amor solo es para ti Ven a mi amor, ya no puedo más Ya lejos de tu lado, me haces perder la razón Ahora las puertas de tu corazón, se me cerró Yo no quise entender, ni nunca te valoré Un verdadero amor, es lo que ahora ya perdí No me tortures con tu desprecio, no, no, tan solo ven y hagamos el amor No me rendiré de soñar y amar, sabes que mi amor solo es para ti Ven a mi amor, ya no puedo más Ya lejos de tu lado, me haces perder la razón Ahora las puertas de tu corazón, se me cerró Yo no quise entender, ni nunca te valoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te encontraré ¿Dónde, dónde estás mi amor? Loca y desesperada estoy ¿Dónde estás? Por favor, quiero saber de ti Te busco amor y no te encontré Por todas partes yo te busqué Escucha esta música que hay dentro de mí Bailemos por favor Quiero una oportunidad Recuerda lo feliz Hasta el fin que vivimos Sí Bailemos, mi amor Una y otra vez Oh yeah Tú y yo Tú y yo Por siempre bailemos, amor Tú sientes la música que hay dentro de mí Mi amor Dame esta noche, mi amor El reloj Me abandonó, me dio noche y otra vez encontré Que tan solo me acompaña en la TV El sombra desde el viento afuera Vive la desolación Me oprime con angustia el corazón No hay más que soledad Nadie ni por piedad Dame, dame, dame amor esta noche Alguien que me ayude a las sombras borrar Dame, dame, dame amor esta noche Hasta que amanece a ver el día aclarar Explosión No hay más que soledad Nadie ni por piedad Dame, dame, dame amor esta noche Alguien que me ayude a las sombras borrar Dame, dame, dame amor esta noche Hasta que amanezca a ver el día aclarar Siéntelo Orgullo amazónico Explosión Sígueme en mis redes como Franco Rojas DJ ¿En mis redes? Sígueme en mis redes donde se rodea Adiós Any más que soledad Habla de marmar search